El futuro ya no es lo que era. Personas de todos los rincóns del planeta se dan cuenta y se revelan. Un aspecto de cambio recorre el mundo. Los seres humanos creen un vida significativa y plena. Y sin embargo, en cada protesta, echamos de menos que se escuche más una consigna que de hecho pensamos que es la única que podrá transformar las cosas. Yo también voy a cambiar. Alguien dijo que en el mundo hay dos superpotencias y que la otra eres tú. Creemos intensamente en el poder de las personas para cambiar sus vidas y su realidad. Creemos que un grupo de personas comprometidas y conscientes pueden transformar la sociedad. Y la historia nos da la razón. De hecho, siempre ha sido así. El sorprendedor es una llamada a la acción a todas esas personas y una invitación a revisar los valores que reciben nuestros vidas. Creemos que el paradigma que empleamos para contemplar la vida está obsoleto y que nos está llevando a destruir. Pero también que a otro mundo es posible y que éste llegará cuando cada ser humano emplee responsablemente su libertad. Ya no sirve de nada señalar a los culpables ahí fuera. Tampoco es interminable estar los demás en lo cubro en tus funciones. En la vida, todo cambio y toda creación suceden siempre de dentro hacia afuera. Primero tú, luego el resto. Nos queda poco tiempo y necesitamos entrar en acción de manera responsable, continuada y consciente. Es posible que no sea fácil, pero tu felicidad y la nuestra dependen de Dios. El paradigma vigente se ha mostrado ineficiente e insostenible y además nos proporciona felicidad. Creemos en una nueva economía en la que el centro lo constituya el ser humano. Creemos en la libertad individual para desarrollar proyectos con sentido y que la vida es una oportunidad extraordinaria para poder ayudar a otros seres humanos. Creemos en una economía responsable, significativa y en sintonía con nuestros talentos y valores. Creemos en una economía con corazón. No podemos continuar ignorando que el modelo actual no funciona, ni tampoco nuestra parte de responsabilidad sobre este hecho. Creemos ser conscientes de que ya disponemos de todo lo que necesitamos para poder vivir felices y para liderar un cambio de valores que cree este mundo donde todos deseamos vivir. Un mundo que no le guste ese derecho a las generaciones de liderazgo. Creemos que la verdadera felicidad solo puede ser consecuencia de una actitud entre su vida, consciente y responsable. Creemos que cada ser humano, tú también, puede ser un héroe por amor, a sí mismo, a otros seres humanos y a la vida. Y sobre cómo descubrir a ese héroe y ponerlo en acción para gozar de una existencia llena de sentido a tratas de libre. De todo corazón confiamos en que este libro te expresa sobre todo lo que llevas dentro y que como nosotros escribes un héroe por hacer lo imposible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!